¡Mitoli, amigo! ¡Malcú está contigo! ¡Malcú! 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 Muy brevemente, hemos querido hoy día, en este acto simbólico del abrazo de Maipú, un abrazo con el futuro, proclamar a nuestro futuro alcalde de Maipú, don Cristian Vítoris. Y quiero pedir también un aplauso muy grande, con este entusiasmo de este tremendo equipo, a los candidatos a Concejal de Maipú. ¡Malcú! 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 ...que estamos viviendo en el partido, tiene su antecedente muy importante, en que hemos decidido abrir el partido y no cerrar una política puertas afuera y no puertas adentro. Más democracia y no menos democracia. Por lo tanto, el 15 de enero pasado, en 60 comunas de Chile, 70.000 personas concurrieron a votar para elegir a nuestros candidatos alcalde y concejal. Esa es la mayor participación que ha habido en la historia electoral de nuestro país, eligiendo a nuestros cargos de representación popular. Quiero decirles, como presidente del partido, a nombre de toda la directiva, que hoy día en la tarde tenemos Consejo Nacional, que nos sentimos muy orgullosos de nuestros candidatos y candidatas alcalde y concejal. Así que vamos a estar duros, chiquillas, para tener en Maipú a nuestro querido amigo Cristian Víctor y como profesor. Un paso más primero de nuestra democracia interna. Primero fue el 15 de enero y elegimos a nuestros candidatos y elegimos en Maipú a Cristian Víctor y. Hoy día es la inscripción, pero tenemos que seguir trabajando para dos pasos que vienen. El primero de abril, ganar la primaria y la concertación. Y lo que es más importante, en octubre, ganarle a la derecha para mantener el monocimiento. Muy breve. Primero quiero agradecer al dueño de casa, que es nuestro presidente del partido, Ignacio Boca. Agradecerle sus palabras, los gestos también de la directiva, a todo lo que ha sido este trabajo desde antes del 15, durante el 15, después del 15. Tal como lo ha dicho en muchos medios, lo que ha hecho la democracia cristiana es algo inédito. Y eso tiene un gran valor, no solo en lo que ocurrió el día 15, sino que también para la democracia. Agradecer a ustedes que están acá, algunos militantes, muchos también independientes, vecinos, dirigentes, dirigentas de juntas de vecinos, de centros de madres, de clubes de adulto mayor, talleres de mujeres, clubes deportivos, etc. Como decía el camarada Fé, ahí es donde nació el partido y donde están las bases del partido, en la organización. Quiero agradecerles porque es difícil en verano, un día domingo, un día de semana, donde deberíamos estar probablemente todos en vacaciones. Pero estamos acá porque tenemos un sueño, tenemos una esperanza, una esperanza de seguir construyendo una comuna como lo ha hecho Alberto Undurrán hasta ahora. Bueno, nosotros también lo hemos dicho, pero yo también quiero decirlo aquí delante de Ignacio, de la mesa directiva del partido, nuestra lealtad, nuestro trabajo también está con Alberto Undurrán. No solo tenemos una esperanza, un proyecto para Maipú de continuar el trabajo, sino que también tenemos una esperanza y un futuro que es lo que es el futuro, en la suscripción, como tener un nuevo senador, como va a ser Alberto Undurrán. ¡Undurrán, senador! ¡Undurrán, senador! ¡Undurrán, senador! ¡Undurrán, senador! ¡Undurrán, senador! Yo solo para terminar, de verdad, tal como ha dicho el presidente, como lo ha dicho también Alberto, lo que tenemos por delante es un largo camino, un duro trabajo, pero estoy seguro que con este entusiasmo todos los días nos vamos a levantar con más optimismo. No solo pensemos en la comunidad, pensemos que tenemos un trabajo en el distrito y también tenemos un trabajo para elegir en el futuro a Alberto como senador. Por lo tanto, nuestro trabajo, nuestra energía, no solo está puesta en octubre, sino que está puesta en el gran proyecto político que tiene la democracia cristiana en esta circunscripción de Santiago Poniente. Así que a trabajar y desearle también mucha suerte a Juanito, que lo logró hace muchos años. Somos amigos, a Leonardo de Urijalba, a todos los candidatos a Felina y también de San Bernardo, ¿no es cierto?, a todos y los candidatos a aconsejarles que nos acompañan, porque estoy seguro que con el trabajo de todos nosotros vamos a sacar adelante este proyecto de la democracia cristiana. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias!